Bienvenido a la sección Conocimiento de Marcas Personales, ¿qué te parece? Buenas tardes Marcos, ¿cómo te definas? Bueno, una persona leal, comprometido, constante y luchador Luchador por las cosas que yo mismo me propongo hacer y fiel ante eso ¿Cómo surgió tu pasión por la montaña y por este deporte que haces y nos tienes que contar? Bueno, fue un poco de rebote por yo, el Pedroche, que es el entrenador Pues una vez me invitó a un entrenamiento que él quería hacer en un recorrido no muy fácil Tampoco, aquí en Gran Canaria Hace años, ¿no? Sí, sí, hace tres años justamente Y nada, pues me encantó, fue un recorrido bastante exigente en ese momento Yo era desconocido de todo eso y no tenía mucho nivel Y bueno, pues a partir de ahí, pues nació una amistad buena entre la montaña y yo ¿Y cómo definís esa amistad con la montaña? ¿Qué te aporta? Aporta muchas cosas buenas, sobre todo una paz interior, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Y es una cosa que cada vez que sales a entrenar o incluso sales a competir o cualquier cosa Vas buscando el encontrarte contigo mismo, el equilibrio ¿Qué diferencia hay entre el running normal, que hace todo el mundo correr, que es lo que hace el usuario normal Y lo que se hace en la montaña, ¿qué diferencia hay? Disfrutar de la naturaleza, yo creo que eso es impagable hoy en día Hay cosas que por fuera de la montaña pagamos por eso, trágicamente Y la montaña es un espacio libre, sin ruidos, sin obstáculos Con un olor diferente y a la vez, pues, el cuerpo se presta a los sentidos, ¿no? Y yo creo que es lo que uno recoge cuando sale a la montaña Hablando de todo esto, cuéntame acerca de tu blog, corre, luego escribo, punto, ¿no? Bueno, es una idea de tantas que he tenido, justo por esto, ¿no? Por el deporte que hago ahora mismo, que son las carreras de montaña Pues nacen inquietudes dentro de mí Y muchas veces, pues, son significativas y a la vez compartidas entre muchos corredores Y no corredores, ¿no? Que siguen un poco el blog y siguen un poco las crónicas que voy publicando Y la verdad que, bueno, que... Ha tenido éxito, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, yo contento con eso ¿Consideras esto de running una moda, un postureo, esto que se está viendo en este último año Por lo menos aquí en Gran Canaria? Es un deporte en auge Entonces, eso equivale a que cada vez más haya más gente que, bueno, que entre dentro de este mundo, ¿no? Entonces, correr ya desde los pasos primitivos del ser humano ya existía Y, bueno, en las carreras de montaña, sí es verdad que hace 50, 40 años ya algunos sitios de Europa ya lo practicaban Pero aquí en España llegó, pues, hace unos años Entonces, a medida de que se han hecho competiciones Y ha crecido un poco también el boom del mercado, de muchas cosas Entonces, hay veces que te quedas un poco sorprendido de toda la gente que ya hay en las carreras Y que incluso entrenando te los encuentras Y es agradecido también, es bastante agradecido Pero a ese nivel, pero a nivel realmente, como se suele denominar esa palabra, postureo Que realmente no están haciendo deportes, te lo están haciendo para un poco sacarse fotos para las redes sociales Que suele suceder mucho ¿Lo ves positivo o lo ves negativo? No sé ¿Cuál es tu...? Tiene connotaciones, tiene connotaciones negativas y positivas, está claro Pero también es respetable, ¿no? Hay gente que encuentra en una foto, en salir con alguien que hace tiempo que no ves a la montaña Sacarse fotos, un recuerdo, una memoria Yo creo que eso también, pues, se disfruta Es verdad que hay gente que, bueno, que es un deporte que lleva mucha exigencia, lleva mucho entrenamiento Y hay gente, pues, que se encuentra en una carrera, en una competición Y se encuentra con muchos problemas de todo tipo, ¿no? De sabores y de colores, como quien dice Y, bueno, pues, hay que empezar desde una base Que yo en mis inicios agradecía tener una buena base Con un entrenador, con un, o sea, regulado Controlado, básicamente Esa es la idea de fondo, ¿no? Sí, sí, exacto Bueno, sea como fuera, y esto ya es a nivel personal Prefiere ese tipo de modas sanas y deportivas que otras Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo Tú que estás mucho en el tema de redes sociales Gracias a tu blog y a tus propias redes ¿Consideras los blogs y las redes sociales como un nuevo medio de comunicación De esta nueva era digital? Sí, sí, lo es, lo es totalmente Y yo creo que cada vez irá más Hay muchísimas herramientas que tenemos hoy en día En los teléfonos móviles, en las tablets, en los ordenadores Desde casa, desde cualquier viaje o punto que te encuentres Y, bueno, pues, te encuentras en un sitio lejos con la familia O, yo qué sé, te encuentras en una competición De fuera, lo que sea Y apetece compartir el momento Es verdad que lo mejor es dejar a un lado la tecnología Y disfrutar de lo que estás viendo Pero, ¿por qué la gente no tiene también el derecho De poder verlo de teléfonos Y así los invitas a que prueben, ¿no? A que comuniques, ¿no? Sí, exacto, al fin y al cabo lo que tú dices El concepto es comunicar y compartir Y de ahí vienes todo esto Háblanos de eso precisamente Comunícanos a todos los que te estamos viendo ¿Ya estás recuperado de tu hazaña en el Mont Blanc? Cuéntanos Sí, 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 ya bastante recuperado Me costó una semanita o dos Que los pies otra vez volvieran a estar como estaba Antes de salir de aquel arco de meta ¿Qué te pasó? Bueno, pues problemas de ampollas Estaba ya bastante tocado del pie Porque son muchas horas que estás corriendo Llovía muchísimo Y bueno, en estas carreras todo puede pasar Por mucho que entrenes Siempre te encontrarás con cosas nuevas que no has tenido ¿Cuántas horas o días estuviste? ¿Y cuál era el recorrido que lo que tenías que hacer? Pues el recorrido era haciendo un perímetro en el macizo del Mont Blanc Y bueno, pues las horas que estuve en carrera Fueron unas 31, 32 horas Con dos noches Y bueno, pues intentando estar con tu cabeza Con tu sonido de cada paso que dabas Y vamos, impagable todo lo que ves alrededor tuyo ¿Cuántos kilómetros conseguiste llegar a hacer? Porque creo que no pudiste llegar a meta Unos 144, faltaron unos 20 kilómetros ¿20 kilómetros? ¿Me pudiste llegar a esos 20 kilómetros? No, no, no Y bueno, yo sabía que si seguía Pues me podría lesionar Y eso fue un riesgo de muchas cosas ¿Qué aprendiste de esa experiencia tan reciente Y del acumulado de experiencias que has vivido Como cuando fuiste a Chile Y etcétera Todas las carreras que has participado Aprendes otro, digamos, otro escenario Desenvolverte en otro escenario Que no es el que usualmente tenemos aquí Eso por un lado Y los escenarios externos a los que ya controlas Pues llevan a veces muchas sorpresas Y a la vez muchas cosas buenas Aprendes al control A saber un poco A calcular los tiempos Y eso es lo que cada vez Las carreras y el entrenar Pues te enseña a disfrutar Sobre todo y a tener un socio Una pausa y un control A nivel personal también En tu día a día Te llevas de sorpresa Sí, tienes una sonrisa totalmente diferente Te digo que Todos los fracasos para mí son aprendizajes No son ni idea Hay veces que no creo mucho En la palabra de fracaso Porque al final es una cosa Que te llevas tú De eso De una lección que también aprendes Y bueno, pues Son cosas buenas al fin y al cabo ¿Alimentación y emociones van de la mano? Tú que estás así últimamente Que veo en tu blog Con distintas recetas Y cositas que tú Vas practicando Bueno Sí, sí Depende de a dónde Bueno La salud es la salud Y está claro que sí ¿Vale? Vamos a hablar en plan general Según lo que a mí me funciona Yo creo que Está claro que Las emociones positivas Son aquellas comidas Que el cuerpo lo agradece El cuerpo, perdón Es desagradecido Con las comidas que están Bueno Que son muy cargadas Para el estómago Pues por ejemplo Hablamos de las grasas Precocinado Exacto Todo eso ya sabemos Que funciona mal Y bueno Pues emociones positivas Pues traen cosas buenas Energía buena Que te da pues Por ejemplo Una cosa muy fácil Que casi nadie lo hace Que es comer cinco veces al día Hay veces que No vas con tanta ansiedad Comer Y cuando comes con ansiedad Pues comes con mucho estrés Nervios y demás Entonces es mejor Una comida sana Equilibrada De toda la vida Pero siempre Comiendo poquito Es decir Cinco veces al día Estaría muy bien Para todo el mundo Y bueno Para finalizar ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Algún reto nuevo Que nos quieras adelantar? Y no sé Despedirte Saludos a la cámara No sé Lo que quieras Bueno El 2015 Intentaré Seguir buscando Alguna carrera Que me llame la atención En todos los sentidos ¿No? Y algún proyecto Si tengo con Bueno Joel me quiere Tiene idea De hacer una carrera juntos Y el Pedroche ¿No? Sí Y el Pedroche Pues quiere hacer una carrera juntos Por los Alpes También hay que hay otra muy famosa Se llama Transalpín Y si no pues La Transrancanaria Que está a la vuelta de la esquina También es una buena carrera Hay unas cuantas cositas Y bueno Me pueden seguir pues A través de las redes Personales mías Como Marcos Llanes O el Corólogo Escribo Que es el blog Que ahora mismo pues Sigo publicando las crónicas Me pueden escribir cualquier cosa Y ahí pues Dirigirse hacia mí Pues muchas gracias Marcos Muchas gracias a ti Alex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!